Me cansé de buscarte Búscate otro juguete, yo buscaré el amor Tú y siempre tú Cuando yo toco a tu egoísmo, a tu razón Yo culpable fui Por aferrarme a la limosuna de tu amor Se rompieron los hilos de tu fiel marioneta Ya no podrás moverla, siempre no va a decidir Se acabaron las horas de rogarte un te quiero Porque aquí donde reino, tú ya no eres mi rey Tú y siempre tú Cuando yo toco a tu egoísmo, a tu razón Yo culpable fui Por aferrarme a la limosuna de tu amor Y se la saben, chicas, nos ayudan a cantar Yo que siempre fui Cero a la izquierda El juguete Oye, eres tú Uuuh, uuh, uuuh, uuuh